¿Qué, mamá? ¿Qué? ¡Mamor! ¡Wiii! Papi, va, miren, te les bendiga hermanos amigos, mi camisa aquí está bajadita, a nivel adaptante. Sí, estamos con la mala reina, mi amiga preciosa, el alma, el hermano en Cristo, y pues aquí está el hermoso bebé. ¡Miren ese bebé precioso! Se llama Robertito, Alexander Roberto. ¡Mirá, mamá! ¡Apone Pumper! ¡Un gorilo! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, y comentarle que ese bebé, miren, es un gran testimonio. ¡Mirá, mi amor! ¡Qué lindo ese bebé! ¡Qué guapo ese niño precioso! ¡Va a darme un testimonio completo, bebé! Cuéntanos qué le pasó con su bebé precioso. Es que el niño se me quemó, este, el 23 de octubre. Estábamos, este, yo había, estaba cociendo unos frijoles en una... En una cocina de leña, vea, yo no sé, fui a tener el trapito, este, para, para bajar los frijoles del fuego. Y cuando oí el grito del niño, fue que la olla, pues, vi que el niño se había quemado, vea, este, con la sopita de frijoles. Entonces, le, gracias a Dios, pues, no fue que le cayera encima la olla, sino que fue lo que quedó en el suelo, lo que lo quemó. ¡Ah! O sea, cuando echó la ollita, no, no, no se le echase encima. Supuestamente, yo no vi, pero, yo digo, que se la olla, se le había caído la olla, se muere, no, se muere, entonces, desde ahí, pues, Dios obró en el niño, vea, porque... Yo vi que el niño, pues, en el instante, se me, se me, se me peló el cuerpo. Y, este... ¿No se le hicieron llagas? ¡Wow! No, se le desgarró la piel. Desde el espejo me puedo ver yo. ¿Ah? Desde el espejo me veo yo. Sí, y pues, entonces, se fue para la clínica, de ahí la mandaron para Blum. Fuimos a la Cruz Roja, de ahí, este... ¿Ellos la llevaron a Blum? Mi vecino, mi vecino, fue a llamarlo, mi esposo, y llegó la muchacha, al ver al niño, pues, fue a llamar a su hermano, y me llevaron en su carro, gracias a Dios, Dios hizo todo. Sí, a mí, a mí, a mí, linda. Y nos llevaron para la Cruz Roja, de ahí, como no había transporte, nos llevaron para la Unidad de Salud. Después, este, nos llevaron para el Blum, pues, ahí lo ingresaron. Ahí está tomando agua el niño. Y me dejaron ingresada con el niño. ¡Ajá! ¿Eh? Mamor. Tomando agua limpia aquello. No, a limpia está. Vaya. Y, este... Hicimos todo lo que teníamos que hacer en el hospital, y ahí me lo tuvieron ahí en emergencia. Me lo atendieron como a las tres, y cuando... ¿Y en el Blum, no? En la clínica. Ah, ya en el solo, ajá, el de la referencia. Ya estábamos en el Blum. Y cuando le pusieron la anestesia para hacerle las curaciones, y vendarlo, pues, le dio alergia. Y me dijo el doctor, mire, me dijo, este... El niño le dio alergia, me dijo el medicamento, me dijo la anestesia, pues, este, entre dos mil niños, uno, me dijo, le da alergia, y se le tapa la vía respiratoria. Y me dijo, y si él no pasa de esto, en estos minutos, me dijo, uno, no sé cuánto tiempo me dieron, pero era un tiempo corto, que me lo iban a entubar. En entubar. Y entonces, ya a las seis de la mañana, siete, me dijeron que ya no me podía quedar ahí. Y de ahí, que regresar hasta la una, otra vez a verlo. Entonces, ya a la una, como una y diez, ya estaba ahí yo en el hospital. Y bueno, como entonces, pues, igual, ese día que llegó a casa, él también llorando, frugido. Todos estábamos destrozados, pues. Lo que sea, la bebé la le dio a casa, me acorre y todo. Y el niño, pues, era un vacío grande y dolor grande, va. Yo andaba como, quizás, no sé. Así como que la nube, ¿no? Yo andaba, pero... ¡Qué bonito, mire, hermana! No sé cómo explicarles, pues, que mi niño, cómo estaba. Pues yo, desde el momento, pues, que mi niño me lo recogí del suelo, pues, lo tenía, Dios, que me le diera la fuerza. Y yo le dije a Dios que le diera la fuerza al niño, que le necesitaba. Porque me imaginaba que él iba a morir del dolor, y solo temblaba en ellos. ¿Y tiene temblado? Está un video, mi amor. ¿Y tiene temblado? Temblaba y rechinaba los dientes. Ay, no, Dios mío. Y lo envolvimos en una sábana mojada. Porque ese es bueno, es bueno, dicen que sí, ese es bueno. Y de ahí, pues, llegué a traer a... Cuando llegué a quedarme en el hospital. ¡Ese es mi niño! Ya, a ver, lo que estaba en la UCI ya, me dijeron que lo fuera a ver, el mismo día, a la mañana, que llegara a la una, llegué. Y ya me dijeron que ya no me fuera, que ahí me iba a quedar, porque me lo iban a sacar de ahí. Ajá, solo pasó un día, comentaba, ¿verdad? Solo la mañana, la madrugada, y la mañana. Ajá, ya sacaron tarde. Ajá, como a las dos me lo sacaron de ahí. ¿Qué fue, mamá? Vaya, mamá, aquí se la ponemos más. Vaya, mamá, mi amorcito, pero pónganse, no, pónganse. Y ahí me lo llevaron al ingreso normal. Y ahí comenzó a estar niño estable, ya no me decían nada, o lo que lo curaban, le ponían los sueros, vea, y... Ya de último, ya los niños ya los tenían todos pinchados, morados, ya no tenían venas de adonde, ya se les explotaban las venas. Ay, no. Me lo enrollaban en sábanas, porque ya no se dejaban... ¿Qué le dieron? ¿A los catetes? Ajá, porque eso supuestamente le duran tres... Tres días, pero a él solo un día le duraban, porque como estaba muy tiernito, decía que las venas se le reventaban. Iba que así, tomía perfecto, así, digamos, porque así tenía la quemadita, así, ¿verdad? Porque todo le vendaban, desde aquí hasta allá, y la piernita también. Todo le vendaban, le ponían como un... Pero aquí tiene, solo aquí tiene eso, pero esto le ponían un volado como y eso, aquí. Ajá. ¿Para bañarlo? Para que no se moviera. Y para bañarlo, lo baña usted o ella, lo vea. Lo bañan, lo cambian, lo bañan, lo curan y ya me lo... Solo, solo los pamperes le ponía yo. Ajá. Pero la... Usted me comentaba también que cuando lo cambiaba se le salía sangre, va, la salguita. Sí, todo, donde tiene las llagas, todo se le desgarraba sangre al niño de aquí. En las llagas aquí y, o sea, aquí le ponían un... Una cosa como de yeso, enrollado, así, ¿ves? No sé cómo es que se llama eso. Sí, obviamente, venda, venda. Un volado como cuando se le quiebran los pies. Sí, 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 aposilloso, ya está. Y aquí también vendado, el brazo vendado. No, esto, o la que no. Solo aquí, ¿ves? Es que me lo daban como hasta aquí, ¿ves? Sí, pero gracias a Dios, pues el proceso de una quemada, dicen que solo el tratamiento es de 15 días de medicamentos. Ajá. Y de ahí los analizan. Ajá. Los analizan, de ahí les ponen una, una... Ya voy a venir. Otro tratamiento que es de miel y no sé qué otras cosas que dicen que les dura otros 8 días. ¿Y a mí o cuánto sí se tardó ya? Solo 12 días estuvo el niño en el plomo. O sea, el niño no pasó varios procesos de quemaduras, no lo pasó el niño. Es que yo iba a obrar. Ni le hicieron, ni le entraron a cirugía para hacerle raspado tampoco. Sí, pero dijo que le iba a hacer como injerto para poner la narguita. Ajá, primero les hacen un raspado y ahí les hacen injerto. Y todo eso me dijeron que se lo iban a hacer al niño. Pero las oraciones, las oraciones fue Dios, pues quien puso, yo le decía al Señor, yo lo hongí ya en las noches por encima del vendaje y le decía que él iba a sanar esa llana. Amén. Y que él era el único doctor que teníamos por excelente y que lo había creado. Y yo, conforme la palabra de Dios, yo me restauraba y le pedía al Señor. Y yo, pues, solo fue en ese tiempo, pues, el 2 de noviembre, ya me dijeron el 30. Andá, limpiarán. Me dio calentura al niño, por eso no me lo dieron el 30 de noviembre, sino que me lo dieron hasta el noviembre. ¿Por qué dicen eso? O sea, en, en, me lo iban a dar dos días antes de salir, o sea, del 2 de noviembre. Pero como el niño le dio calentura, entonces me tuvieron dos días más ahí. Y no en 10 días hubiéramos salido del hospital. Para que tardo menos el tiempo de circular, porque son 15 días para recuperación y 8 días más para no sé qué, o sea. Son más de 20, son como casi un mes. Y el niño estuvo solo 12 días. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y es su nombre, ¡Gloria! Y después de la victoria, sí, la verdad que estamos, explicando, pues, en mi hijo Manuel también, en mi hijo Antonio. Tenía mi hijo, Cristian, el mayor. Y el mono, yo como era en un campo, entonces me daba miedo a la serpiente de la culera. Y mire, y daban la, como a las 8 de noviembre, y tenía un gran grito, no me imaginé a la serpiente. Y salgo así, con la chancleta, de paso, tenía 5 meses de embarazo, ya. Y yo cuando me estaba haciendo, dije, séme, mire, niño, mire, eso me quedó reventado. Estoy hinchado, así. Y la hermana, como siempre me congreda, gracias a Dios, me decía, se expuso, lo que es lo verdad, que lo anunciaba. Y no, la hermana, que lo solviera me caía, porque la madre de la princesa me caía, si él es verdad, me caía la cosa. Pues mire, él me nació de 7 meses por semana. Él tuve, me lo, de Eusulután, mi mandor a San Miguel, porque me mandaron para San Miguel, o para San Salvador. La comunidad de Oriente, me mandaron para San Miguel. Allá, que se fue por maturo, estoy encuidado así. Ay, yo lloraba, porque yo, o sea, cuando tuve la primera mañana, uno lo tiene y lo dan después, lo dan en el pecho. Y él no, hermano, se lo llevan, yo no lo miré, nada. Y le hablaba tú, morazado, lo dan en el pecho. Ay, es horrible. Pasé 4 días allá. Pero ahí también. Cuando yo oía que hablaba a sus madres, de esos niños quemados, decían, aquí los niños no duermen, nosotros no dormimos, las mujeres tenían sus pies hinchados de estar ahí sentadas. ¿Y usted se dormía? Y no, un día nada más. Y este, y decían que no dormían los niños y yo comencé a orar por todos los niños que estaban. Y ya lloran, quítate que no es que estoy grabando. Porque lloraban, 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 siempre temblaban así por el mismo dolor de la llaga. ¿Y los otros que ellos se iban quemados de diferente manera? Todos, todos. Uno se quemó con café, otro también con sopa de frijoles y otro con agua hervida. ¿Y el de agua hervida peor, hermano? Pero era el más quemado. Ajá, sí, el de todo iba a quemar y todo. Pero mira Dios, y la gente admiraba por eso, ¿verdad? Y yo le decía, primero Dios, ya voy a salir. Y Dios, me decían las mamás de ellos, de los niños. Porque nosotros ya tenemos más de 20 días, me decían de estar aquí. Y aquí estamos, a usted le falta un montón. Y aquí me decían. Y todavía se vio a usted que darme ya. Me decían así cosas, me sentía más mal Dios, pero yo decía, le pedía a Dios que todo fuera diferente. Amén. Y gracias a Dios, pues Dios ha obrado en mi niño. Y yo sé que él es el que le dio la fuerza. Y él es el que nos ha ayudado y no nos ha dejado nunca. Amén. Y gracias a Dios, pues porque mi niño es lo que Dios me ha dado. Y yo le decía a Dios que me le ayudara a salir de ahí. Que yo no quería estar ahí, yo quería congregarme. Yo no podía estar perdiendo mucho tiempo ahí en el hospital. Ay, sí, estar ahí, me llegué. Ay, la cabrita le dio. Y cuando yo salí del hospital, yo le di gracias a Dios por eso. Porque yo sé que Dios obró en mi bebé. Sí. Y el niño cuando lo curaban, ya estuvo, decía. Ya estuvo. Y la doctora, sí, el bebé ya estuvo, le decían al niño. Ay, y rápida la curaban. Sí, lo bañaban, lo curaban. Suena algo. No. Ay, es que el... Mira, mi amor. Niña. Mira. Gracias a Dios, pues. Mira. Primeramente a Dios y después a los otros, a las enfermeras que pues cuidan a los niños. Me regañan a uno, pero a veces uno también se me la... Digo yo, pues, ellos están defendiendo a los niños, los derechos de los niños. ¿Sinció que tenía culpa que le ponía a usted por haber descuidado? No tanto así va, porque yo sé que no era así va. Pero en parte yo digo yo que sí tiene razón, porque a veces los padres son descuidados por los niños. Y ellos al ver el sufrimiento de los niños, pues no quisieran ver esas cosas. Sí, sí. Entonces por ver el sufrimiento de los niños, ellos tal vez se enojan, va, y les dicen cosas a uno. Pero yo le decía a Dios, pues, que me diera paciencia para aguantar también. Porque también uno que le estén diciendo cosas y uno con los niños enfermos y que los estén regañando, es fácil. Tampoco, pero ya sabes por qué. Es que de todo, sí, amén. No, mira, yo como digo, amén. Ya sabes por qué no tiene a uno ahí. Ya se les dije a ustedes que se llegan ahí un propósito para ganar almas, o sea, para que eso, que vean a la gente, la mano de Dios, o vean ahí. Pero si me dicen, ellos lloraban ahí, cuando se lloró a Dios y que todo eso se tranquilizó, como que había paz, como que no había nada ahí, ¿verdad? Y los doctores no las miraban, a usted, a las enfermeras, a alguien. Ya me canto. No, no, algunas sí, algunas no. Ya me canto. Vaya, pues, ¿se cortó? Vaya, pues, aquí hay nuestros videos, Dios me les bendiga. Besos, acuérdense que Dios obrando, y eso es más largo, ¿no? ¿Se quiere? Lo hemos resumido. Sí. Lo más pronto. Hemos resumido, pero hablando, la mano de Dios, por una quemadura, si yo le digo a ella, que una quemada chiquita duele, ya no hemos todo el cuerpecito, y más que la piel de bebé, una tiernita, o sea, que estaba más sensible. Sí, amén. Pero Dios es fiel, Dios es lindo, Dios es verdadero, así que. Sí, amén. A mi hermana la conocimos en la tiendona, hace, qué ver, tiene dos años de niño, prácticamente como tres años, tenemos que conocernos y, pues, ahí estamos. Así que somos de bendición, la verdad, amén. Vaya, semolito. Dios, 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 bendiga, adiós. Dios, hermano, bendiciones.